El jefe en la oficina es muy poco amable Pasar todo el día con él es insoportable Siete días y medio yo luciendo la misma corbata He pensado en teñirla para disimular de qué se trata Seguro problemas económicos a fin de mes Miremos al cine ni a discotecas otra vez Y la cigüe ya tendrá que aguantarse para después Y aunque no luzca tan mal, vivo una vida sensacional Porque al llegar a mi casa Allí estás tú mi amor y de repente se ilumina mi vida Tú mi amor, mi niña mi gran alegría Tú mi amor, que más puedo pedirle a la vida Me gusta verte en la cocina con sartén en mano Que me sirvas un vaso de leche con un te amo Me gusta bailar navegando en tus entrañas Encontrar en mi saco un papel que asegura que me extrañas Es hermoso vivir este mundo en tu compañía Porque mi casa está llena de amor aunque de muebles vacías Y hacer a un lado los enormes problemas de la economía Me gusta tan mal, vivo una vida sensacional Porque al llegar a mi casa Allí estás tú mi amor y de repente se ilumina mi vida Tú mi amor, mi niña mi gran alegría Tú mi amor, que más puedo pedirle a la vida Tú mi amor, mi niña mi gran alegría A pesar de todos los problemas que tengo Con tu carita alegras mis días Tú mi amor, mi niña mi gran alegría Pues si es contigo Que yo quiero pasar a mi vida Oye mi vida Más que te quiero Salud De repente se ilumina mi vida Al saber que tú me perteneces De repente se ilumina mi vida Pues mi cariño por ti crece, crece y crece De repente se ilumina mi vida Yo sé que soy tuyo y que tú eres mía De repente se ilumina mi vida Y le doy gracias a Dios por tu compañía Sabores Y sentimientos Al llegar a casa me siento enamorado De repente se ilumina mi vida Tus ojos, tu boca chula, la que me tiene embrugado De repente se ilumina mi vida Pues cuando estoy contigo se me olvida el pasado De repente se ilumina mi vida Gracias por el cariño que me has brindado De repente se ilumina mi vida De repente se ilumina mi vida Ven De repente se ilumina mi vida Te quiero De repente se ilumina mi vida Y te quiero De repente se ilumina mi vida ifice